La primera derrota en San Lázaro, desde que estás aquí, no sé si la has visto justo, pero es que se merecía algo más. Bueno, creo que sé que es una derrota justa, creo que hoy no estuvimos bien, la verdad, creo que, bueno, con lo que nos planteó el Marino, que bueno, al final vinieron a igualar nuestro sistema, era un partido fundamentalmente de duelos, de duelos defensivos, de duelos en ataque, bueno, ya en la fase defensiva, pues no estuvimos, creo que desde el inicio no estuvimos bien, sobre todo para ganar ese primer balón, cuando ellos jugaban el largo, a partir de ahí, pues bueno, no cogíamos el segundo balón, ellos podían transitar, nos hicieron mucho daño desde el principio, y lo que digo, bueno, al final creo que es una derrota, bueno, eso, justa, en una semana, que bueno, que al final hablábamos, el cuerpo técnico, que bueno, que fue una muy buena semana de entrenamiento, y el peor día, el domingo, bueno, al final, pues, estas cosas suceden, bueno, y lo primero, pues, eso, reconocer que no estuvimos bien, y seguir trabajando. ¿Qué cree que le faltó al equipo para generar más ocasiones? Porque al final tuvo mucha posesión, pero le costó bastante finalizar. Sí, bueno, te partiría más que en ese momento del juego, que también, creo que, bueno, que lo que comentaba, no creo que nos faltó fundamentalmente energía, creo que nos faltó energía, energía en esos duelos, energía a la hora de atacar, para cambiar de ritmo, para, bueno, pues, lo que tú comentas, ¿no?, traducir esa posesión de balón en ocasiones, bueno, diría que nos faltó fundamentalmente energía. También ese, quizá, el problema atrás, porque también se vio, a lo mejor, más precisión en defensa, más fragilidad que en los partidos anteriores, ¿no? Sí, bueno, también, pero el trabajo defensivo es un trabajo de todos, y, bueno, y nosotros, diría como cualquiera, necesitamos que los de arriba también aporten, ayuden, trabajen defensivamente, porque, bueno, repito, ¿no?, al final, pues sí, a los que están atrás, a esa línea de tres, pues, bueno, al final son los que salen, digamos, en la foto, pero, bueno, es un problema de todos, ¿no?, cuando no estás defensivamente bien, pues, pues es un problema de todo el equipo. No sé si duele algo más de la derrota, porque con lo que sucedió en esta jornada, ¿no?, de empate para el periodo de radio cantar y empate aquí después y demás, lo que podría haber sido acabar cuarto de esta jornada, acaba, creo que séptimo, a mí, cambia mucho, ¿no? Sí, bueno, duele, pero, evidentemente, pero, cuando sabes que no estuviste bien, que mereciste perder, pues, bueno, no, duele porque no estuviste bien, por ese, que ya es bastante, ¿no?, pero, bueno, creo que sí, si otras, si fueran otras circunstancias, si hubiéramos merecido más, si hubiéramos perdido, pues, estaría más, bueno, con más pena, ¿no?, pero así, sé que tenemos que trabajar mucho, que esto es un toque de atención importante, porque lo decía yo en la previa, no hicimos nada, está demostrado, queda mucho que mejorar, está demostrado también, bueno, a trabajar, tenemos mucho margen de mejora, queda mucha liga, pero eso, lo primero, reconocer que hoy no estuvimos a la altura. ¿Cómo vio, por un lado, a Esporuela, que debutó ya como titular, y ya sabíamos que fuese en 15 minutos, ¿no?, que volvió después de nuestro tiempo. Bueno, bien, creo que son dos buenas noticias, al final, Rugger, pues, bueno, llegó esta semana, y meterse a jugar en un equipo, bueno, pues, ya que está en marcha, no es fácil, y, bueno, Isamu, pues, una muy buena noticia en todos los sentidos, primero en lo futbolístico, que creo que nos va a ayudar mucho, y luego en la parte también personal, por todo lo que representa en este club, en el equipo, pues, bueno, muy contentos, ¿no?, diría que es la parte positiva, y, bueno, y te hizo él, ¿no?, que salió, y, bueno, un jugador que debuta más, espero que alguno se pueda consolidar ahí, pero pienso que los momentos salió en un momento complicado el partido, y que estuvo bien tanto. Y como otros partidos, el único 9 fue Manuel Arreiro, hoy, pues, no tuvo demasiadas oportunidades, pero sí fue, es una prueba más de que el equipo necesita reportarse, tanto en esa posición como mejor en otras, donde, pues, hoy, por ejemplo, Arreiro ha sido un tantón de Vicente, no había tampoco demasiado banquillo en ese aspecto. Sí, bueno, estamos justos de número, es evidente, lo del delantero, pues, bueno, es una, bueno, es algo claro, ¿no?, para todos, y luego, pues, bueno, creo que aparte de eso, que debería de, estamos trabajando, de ver si puede llegar algún futbolista más, porque estamos en cuanto a número, pues, lo que tú comentas, al final, pues, teniendo, bueno, pues, una baja, un par de bajas en el equipo, con una plantilla tan corta, pues, lo notamos, lo notamos mucho, ¿no?, entonces, necesitamos gente que te venga a aportar, y necesitamos un número también, ¿no?, de futbolistas. Vale, gracias. Gracias.